El combo de nuevo me tiró, la calle se prendió, le dimos al que se nos viro, la guerra se acabó. Casi no hay peco de trama, una que chicho, otra que mama, dos hipomas del celo de Obama, los haters desde que tengo fama, difama, yo sé. ¿Por qué tengo dinero y flow? Estos cabrones me ven mal, no pudo en todas las áreas, de nadie yo me voy a dejar, ¿por qué tengo dinero y flow? Le choque a verme por la calle, cabrones no me dejo en nadie, y de puta hay que hacer mojijales, ustedes rompan y ninguno sale. Le choque a verme por la calle, ya acabó el mundo, no me dejo en nadie, y de puta hay que hacer mojales. No me dejo en nadie, y de puta hay que hacer mojales, si mi vida vale más que tus cubanas, lo de ustedes mamá, el dicho a cambiar fama, hoy la vida me enseñó que en un segundo tú te caes y no hay mañana, mi hermano salgo pa' la pista. Y la Vicky. Tengo un par de baby, mi hijita, esperando que yo me vista, loco de verte, pa' ver si va a romperme la tu muerte, lo tiene y hacer que trabajo, el trito y todo un cista. Con vos soy el más que se distingue, y ando con dos putas gringas porque soy bilingüe, pasa tiempo y lo real nunca se extingue, como este bicho que no se gasta por más que chingue. Yo la tengo en play, yo la tengo en foscowas, de tanto meter palo cabrón y error que le cojas. Yo soy la bestia y me es tu inspiración, a mí tú me das un peso y te lo filpeo un millón. Así no para el joseo, yo vivo del meneo, me asquerra cien millones antes que me lleven los peos. Gastando la funda y pingando con puta, brincando la pena en la fe. Nos cortamos la guerra y le damos que sea que chingue para responder. ¿Por qué tengo dinero y flow? Estos cabrones me ven mal. No pude en toda la área con, de nadie yo me voy a dejar. ¿Por qué tengo dinero y flow? Me voy a probarme por la calle, cabrones no me dejo en nadie. Y de un putaje que hacemos tijales, ustedes roncan y ninguno sale. Pero mucho, Eddie, chéguenle a... Mi teleportify, los últimos que me tiraron viven en un millón. Que el mejor de todos los tiempos, ronca el que no es ronca. Voy a caer el día que en la calle se tapaya, el gobierno no roben más. Compraron la tuciencia regalando 4-0, pensando que hay ganar y ya la vuelta con dinero. Con el mismo peine se lo vacilaron todos los tiempos. Fue en la calle de Najora, coge la de chilla, nunca de señora. Porque se nota la lengua que traidora. Me quitaron el Mercedes, me achacaron dos pistolas, un par de fe. De esta vez en la calle metí cuatro horas. Y porque ustedes nunca me han visto en acción. ¿Por qué quieren que te ronque con el puercho a la mansión? Tienes 12 puertos y nada más uso uno. Y te juro que es tan grande que yo siento que me pierdo cuando fumo. Me guarda el buena vida aunque me cueste. Ando con blanca vestido y negro levantando al que se apueste. Chanteo mío cuesta más que el oro. Porque me pegué sin tener la necesidad de hacer un coro. Me dicen que le bajé y que no abuse. No me quise anudar del aire y me compró una mason en Santorce. Soy fino con los míos, yo no ando con cualquiera. Antes yo andaba a pie y ahora andamos en un Porsche Carrera. El congo me llamó. Prendan otro fil y que de ella se quemó. Tu baby nunca me dice que no. Timo que hablo en la media, me vio de frente y me lo mamó. Pero el pequeño quito de esa s*** no se muere, queda grave. De la noche a la mañana mi vida de un clip. Mande cien millones de views en cada videoclip. Si muero soy leyenda, yo mismo me sonríe. Por si mañana me bailo a ver dos camas en el pib. El combo de nuevo me tiró, la calle se prendió. Le dimos al que se nos viro, la guerra se acabó. Si no hay poco de trama, una que chicha, otra que mama. Dos hipomas de celo, dos amas. Los haters desde que tengo fama, difama, yo sé. Porque tengo dinero y flow, estos cabrones me ven mal. Dos culo en todas las áreas con, de nadie yo me voy a dejar. Porque tengo dinero y flow. Le choque a verme por la calle, cabrones no me dejo en nadie. Y de puta es que se motijale, ustedes rompan y ninguno sale. Le choque a verme por la calle, cabrones no me dejo en nadie.